Atención San Fernando, ¿se acuerdan que se suspendió el domingo pasado? ¡Qué pena por el mal tiempo! Bueno, ahora reprogramada la 25ª Fiesta del Litoral, domingo 27 de noviembre, desde las 16 horas, en la Plaza Carlos Gardel, entre Quintana y José Ingenieros. Destacados artistas, patio gastronómico, ahí vamos a estar encontrándonos. 25ª Fiesta del Litoral en San Fernando, el 27 de noviembre, desde las 16 horas. ¡Los esperamos!